A día de hoy los mejores jugadores de fútbol están en dos clubes, el Manchester City y el Real Madrid Pero me pregunto si sus aficiones serán tan buenas con el balón a los pies Hoy vamos a poner la prueba Así que por eso hoy me he venido a la calle para retar a la gente del Madrid, aficionados del Madrid y aficionados del City Y para ello me he traído a un inglés I'm going to not make all the Madrid fans, all the Madrid fans, come on City Joder, que cerrado, eh Él va a retar a la gente del Madrid, también del City Y atento, que al que nos gane, tiene el premio Pero claro, aquí tenemos al aficionado inglés Del City, pero del Jerez Del Jerez, os ayude Vive en Inglaterra, pero es español Y es que el que nos gane, se va a quedar con nuestro balón O sea, esto es un balón oficial de 130 euros Así que espero que ni a mí ni a él le hagan ningún caño Y además hemos contratado un segurata que, por seguridad, nos va a venir bien durante el día Un caño igual a un gol Hay que apuntarlo en el cartel para que la gente sepa lo que tiene que hacer Pero que tengas espacio, eh No te quedes sin espacio, tío Claro que sí, que sí Ah, bueno, caño... Ah, vale, vale, vale Ahí está Yo era en inglés, ponlo en inglés porque esto... Venga, venga Un inglés no lo va a entender Bueno, tenemos aquí al segurata Que, por cierto, no me esperaba que fuese del Madrid, eh Aquí del Madrid hasta la muerte ¿Cómo estamos? Ahí, ahí Bueno, Miguel Canario, está bien fuerte Por si nos pasa algo con los ingleses No, tú no toques, tú no toques ¿Qué haces aquí con... No, por favor, por favor Él también nos va a ayudar a hacer caños Sí, nos va a ayudar Sí, aunque sabe si... Ah, pues... Es de los nuestros, es de los nuestros, ¿eh? De los nuestros Sí, 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 sí O sea que... Que no provoque, es decir, no les puso Sabemos que los ingleses, pues, pueden ser un poco peligrosos Entonces por eso queremos estar un poco asegurados Y ya sí que sí Vamos a buscar ¿Tú te vas a animar a jugar algún partido? Puede ser Pero sonríe un poco, ¿no? Vamos para allá Empezaba nuestra búsqueda de aficionados del City para que se animasen al uno contra uno Así que nos dirigíamos a la plaza donde siempre se reúnen los ingleses cuando hay partido de Champions Y poco a poco nos encontrábamos a los primeros voluntarios Por lo que colocábamos las porterías y comenzaban los primeros partidos Que como yo me olía, iban a jugar muy intenso Pero claro, aquí es muy importante estar alerta de tus piernas Porque si no quieres llevarte un caño, tienes que llevarlas bien cerradas Ya que si no, pasan cosas como esta Y es que lo mejor era que al ver que los compañeros perdían Sus amigos se picaban y querían jugar su propio uno contra uno para ganarnos Pero aún así no consiguieron marcar ningún gol De hecho, lo único que lograron fue que les colásemos más y más caños Uno tras otro Tanto que a algunos les molestó el maridito que les estábamos metiendo Y empezaron a soltar cargas Como si se tratase de un partido de fútbol once Y de hecho, este se salvó de que le colásemos un caño porque pasó lo siguiente Se acabó el partido No, es que es una plaza, pasa mucha gente Se va a escapar un pelotón, se va a salgar a alguien Los primeros ingleses que hemos parado Todos o la gran mayoría se ha llevado caño Y ahora que nos han echado Vamos a tirar al Bernabéu A ver por ahí cómo se le da a la gente del Madrid ¿Cómo creéis? El Madrid mejor 100% Más calidad, yo creo que más calidad Vamos a ver qué pasa Si soy del sitio hoy Vamos a ver qué pasa Mira, hablando del Madrid La tienda Vale, tenemos el Bernabéu atrás Que está en construcción Y que pronto lo acabarán Y ahora sí que sí toca a la gente del Madrid Los madridistas No, es hora de destruir Madrid Vamos a ver Se pone en modo Manchester este hombre Ya verás como le marquen un caño Me arrepiento Bueno, Mario va para adentro ahora, ¿eh? Vamos a entrar al Madrid Encima buena camiseta, ¿eh? Legendaria Vamos, vamos, vamos 3, 2, 1, ya Muy bien, muy bien Muy bien ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós, animados, animados ¡Adiós! ¡Ya! Te ha ganado, te ha ganado, el primero que te ha ganado, el primero que te ha ganado. Vamos. Oye, te destaco yo mazo con esta, eh. Se están metiendo en territorio enemigo, eh. Peligroso. Peligroso. Pero tenemos aquí... Asegurata. Yo estoy fuera de servicio. Jajaja. Aquí, ¿no? No sé. Déjalo un poquito más atrás, ¿no? Ahí está. Ahora sí, estamos ya delante del Bernabéu, lleno de obras. Y este hombre... Yo con miedo, eh. Yo con miedo. Vamos a empezar, eh. Bueno, sale a calentar. Entra, entra, entra. Bueno, Modric. Va a ser clave en el partido de hoy. 3, 2, 1... Ya. T carrier, va. Das, aspiro, va. Tenga, ya. Tenga, ya, ya. Eh. Cropo, trocinero. Uh, eh. ¡Ehh! Ohhhhh! Ohhhhhhh! Ohhhhhhh!! Tenemos aquí la nueva camiseta del Madrid la próxima temporada... ¡Más de InSaturno! ¡Más de InSaturno! Recién llegado de la luna Bueno, espada con espalda, ahí va, eh Vale, yo soy el árbitro, eh 3, 2, 1, ya ¡Hola, hola, hola! Esto juega intenso, eh ¡Que vaya con todo, eh! ¡Uuuu! ¡Que vaya intenso! ¡No te... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? ¡Uaaaaaah! ¡Ja, ja, ja! Pues vamos dándole ya el balón, eh Todo tu móvil ¿Tú confías? ¡Confío, confío! ¡Venga, venga! ¡Uy, mira, es verdad, eh! ¡Vamos, que la cosa... ¡Venga, digo yo, digo yo! ¡3, 2, 1, ya! ¿Confiabas? ¿Qué pasó con los tres caños? ¡No se puede! ¡Mira, mira, mira! ¡Vinny! ¡Vinny Julio! ¡Vamos, Vinny! Así, eh Así voy a ir, eh ¡Ya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey, ey! ¡Ago, Vinny! ¡Oh! ¡Con la cartera en la mano, eh! Bueno, tenemos aquí a Antonio que ya ha colocado algunos panas Y sigue porque la gente se sigue uniendo Vamos a ver quién se la hace a él Yo quiero que salga alguien, eh Poco a poco se acercaba la hora del partido Y veíamos cada vez más madridistas que se animaban a retarnos Tanto que nuestro segurata se animaba también a hacer sus propios caños Y la verdad que para la sorpresa de muchos tenía bastante calidad De hecho, no solo eso Sino que llegó a marcar varios caños como este O incluso este otro que venía con una celebración sorpresa ¡Sí! Pero a lo importante Nuestro freestyle del City se encontraba como en casa Soltando algún que otro mareíto a algunos aficionados del Madrid Y es que os juro que yo alucino como es capaz de mover tan rápido la bola sin que se le fuese en un suelo así Por lo que sintiéndose cómodo empezó a servir caños de todos los colores Y de hecho aquí os dejo uno de los míos que me gustó bastante Y es que la influencia de Vinicius y su magia brasileña estaba presente Aunque a algunos no les saliese las skills Como a este chico que se marcó en propia Eso es tener mala suerte Pero atentos, cuando ya no quedaba nada para empezar el partido Y pensábamos que nos íbamos con el balón a casa Pasó esto ¿Ya has calentado? ¿Has calentado? Sí, sí, ya le he visto, ya le he visto ¿Un poquito de movilidad? Yo quiero que la hagan caña, me da igual perder el balón Me da igual perder el balón Quiero que la hagan caña Tres, dos, uno Ya Dale, dale Dale, dale Que te caes Que te caes Cola de vaca, que cuelo Ooooooh Ooooooh Dios Ehh 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 Esto va a pasar hoy Escuchen, escuchen Tiene premio, tiene premio Que llevas el balón de regalo Muchas gracias, tío Ahí lo lleva, disfrútalos Vamooos 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 gente la gente sabe que ha sido legal la revancha no había perdido el balón nos vemos en manchester